hola que tal estás en el canal mismo bueno amigos coleccionistas de hot wheels vengo trayéndoles unos nuevos casting que conseguido en el centros comerciales bueno amigos pues vamos a mostrarles lo más nuevo que he conseguido y bueno amigos pues en primer lugar les voy a mostrar este el bond checker la verdad es que este diseño la verdad es que es muy bonito es el mejor que me ha gustado como pueden ver tiene un diseño bastante bonito esta es la tarjeta de presentación como lo pueden ver este verde citó con esas manchitas negras y ese tampo de bond con una calavera y la calavera de enfrente que es impactante muy bonita y esas llantas azules que también le dan un toque bien bien rudo bien aquí y bueno amigos pues acá tenemos ese bond checker es de h w art cards y pues la verdad yo tengo otro otro bond checker pero es de color gris y pues quisimos comprar este bond checker de color verde que la verdad está bien padre como lo pueden observar ahí tiene sus llantas azules la pintura en verde la parte de abajo en amarillo que la verdad es una buena combinación está amarillo con este verde y está azulito pues la verdad es que si le hace una buena combinación ahí vemos el motorcito en cromado ahí tenemos el 7 y este bond checker en la verdad es que viene descubierto de esta parte de esta parte viene descubierta y este que es el más básico pues viene cerrado ahí podemos observar la calavera impactante de este bond checker está en cromado también aquí vemos los tubos de escape y pues la verdad es una buena pieza amigos la verdad me gustó lo vi me gustó y bueno vámonos pues acá tenemos el bond checker amigos de h w art cards la tarjeta de presentación también luce genial pues acá la tenemos amigos ahora amigos vamos a mostrarles el siguiente entonces este ya es viejo es de cajas pasadas este 8 krat me gustó porque pues parece una un carro antiguo es un carro clásico es camionetotas ahí pues como lo pueden ver la verdad está muy bonito es un blanco con esas rayas en verde con negro a mí lo que me llamó mucho y me gustó bastante fue esta parte donde la llanta se ve aquí este pues tapada es lo que más me gustó que la llanta está tapada porque no sé me gustó mucho ver la que estaba tapada aquí por esta parte ya que el otro está un poco más descubierta y pues se ve que por dentro también está padre amigos ahí tiene la parte de adelante o el quema cocos en ahí en este tenemos una parte ahí cromada y la otra parte transparente y pues acá tenemos pues la parrilla cromadita y pues no se le ven los faritos pero pues ahí está en la parte delantera del cofre como lo pueden ver también este luz es verde con negro y con blanco pues la verdad es que es una una genial este combinación la parte de abajo pues es de ese negro de plástico y la parte de atrás también me gustó la parte aquí de la plaquita está en negro y está y estas estas partecitas que así este de relieve que si se manejan mucho los carros antiguos es ese tipo de modelitos aquí esta parte como pueden ver o el alerón citó más o menos como un alerón ahí antiguo y bueno aquí amigos acá tenemos un tampito de hot wheels es el 8 crat de road square el 7 de 10 amigos y pues la también la tarjeta luce sensacional amigos como lo pueden ver hay estos piquitos que tiene aquí en la parrilla la verdad también lucen genial no se notan mucho aquí pero aquí en la tarjeta así pues en nuestro segundo casting amigos saber qué tal les está gustando estos carros y tenemos este el eric en stein road de hw trucks parece más un tanque de guerra amigos un tanque así más el color se me afigura un panzer de esos tanques de la segunda guerra mundial el color es muy parecido a los tanques de ese tipo los tanques tanques panzer de la segunda guerra mundial y pues la verdad luce la tarjeta de presentación muy padre ahí lo pueden observar ahí está el motor por fuera pero pues también luce aquí el coche bueno el auto no sé sea un auto que será esto acá es un estribo ahí están las llantas con una franja en color azul y pues la verdad luce más como un tanque que con un auto no sé ahí está el motor afuera amigos en cromado y la parte de adelante vean la parte de arriba véanle cómo está este tipo la verdad es que este auto nunca lo había visto no sé si hay en existencia de verdad o es un auto de fantasía pues puede ser un auto de fantasía porque pues la verdad está súper extraño la parte de abajo es de plástico amigos pero pues lo que tiene d de bonito este auto es que como les dije a mí me gustó porque el color semeja a los tanques panzer de la segunda guerra mundial pues ahí vemos la parte de adelante amigos con dulce rudo luce rompemadres este ericenstein rod la verdad que no sé bien pronunciarlo ericenstein rod tiene acá un tampo de 52 la verdad que como yo no no soy apenas soy nuevo coleccionista la verdad que no no sabré yo decirle si esto es un auto de fantasía o existen de verdad estos autos pero para mí que es uno de fantasía y produce genial amigos ahí tienen unas partes así como remachadas estos remaches que lo hacen ver más rudo pues como un tanque un tanque de guerra amigos un tanque rápido blindado un tanque blindado bueno amigos pues este es nuestro tercer casting a ver cuál está gustando amigos bueno pues tenemos este también de los colores clásicos de hot wheels el gran crux de hw rage team vamos a ver la tarjeta de presentación primero pues la verdad luce genial este auto aunque pues la verdad no no tiene gran diseño se ve el diseño muy parco muy este o no muy no muy agrodinámico no muy no muy lujoso pero pues también tiene lo suyo amigos esta parte de adelante muy chata aquí como que no luce muy bien aquí la parte de del ring en amarillo y acá pues las pinturas clásicas de hot wheels o el logo clásico de hot wheels el gran crux pues acá lo tenemos porque estoy coleccionando carros de esta línea bueno que tengan el campo de hot wheels aquí pintado en este color azul la verdad que si me gustan y pues lo estoy juntando a ver cuántos junto tengo alrededor como cuatro y conocería el quinto y acá tenemos el campo de hot wheels el rt y pues este azulito como cromado la parte de adelante o el come el quema cocos o no sé que cómo se podría decir el quema cocos pues transparente amigos ahí podemos observar la cabina del conductor se ve que es un carro como o no estándar sino automático y sacarlo tenemos amigos y la verdad que no trae gran cosa la parte de abajo es de plástico y pues acá tenemos nuestro gran cross amigos espero que les guste este gran cross de hw race team el 1 de 5 amigos de la serie track stark y pues acá lo tenemos amigos espero que les haya gustado este gran cross vamos a mostrar el siguiente por lo regular este auto es muy acaparado la verdad es que casi no lo consigue uno un lamborghini sexto elemento la hora es que luce genial bien vamos a primero ver la tarjeta de presentación ahí lo tenemos pues me gustó mucho por el color amigos es sólo como que lo asocie mucho a la marca golf que tiene este tipo de colores y el color anaranjado y pues acá tenemos nuestro lamborghini sexto elemento amigos de hw exotics o la tarjeta de presentación pues luce genial ahí con los diseños aerodinámicos la verdad que es bastante extraño este coche este lambo y pues yo siento que es de los más acaparados amigos este la verdad es que encontré lo encontré nada más este en un centro comercial y pues vámonos veanle que que hermosos rines como de como de un color cobre la verdad que luce genial este la parte de adelante de arriba este azul como les dije con este naranja la verdad que luce bastante genial ahí tenemos estos detalles y estos detallitos de acá ahí también lucen nuestros faros ahí tiene también la marca de lambo y ahí sus cuartos también la verdad es que luce genial acá de adelante la parte de atrás la parte de abajo pues es es plástico plástico negro ahí tenemos nuestro pequeño alerón de este auto de este lamborghini sexto elemento pues la verdad es que sí luce genial amigos de hw exotics el 10 de 10 pues acá tenemos este lambo ya tenemos otros lambos por ahí nos falta el diablo creo pero ya tenemos varios lambos también cazados también y pues estos son nuestros autos nuestros castings amigos espero que les haya gustado este video dejen su like compartan con los amigos coleccionistas y bueno amigos para terminar vamos a mostrarles otro otro este no es un auto es más bien un un avioncito que también conseguimos nunca había conseguido un un avión y pues acá lo tengo el mads brots hw rescue el 6 de 10 acá lo tenemos amigos mi primer auto mi primer avión mi primer auto mi primer avión amigos este de mad brots y pues luce genial amigos ahí como lo pueden observar la tarjeta de presentación estos colores amarillo con negro y rojo luce como no sé como un colore como colores de de bélgica algo así o alemania pues si tendría blanco entonces sería como alemania o de alemán pero trae como rojo pues se me figura más al país belga y pues ahí tenemos ahí el lado de la cabina del del piloto pues tenemos ahí este que está en cromado las hélices pues no es tan gran detalle no tienen gran detalle son en en plástico las llantitas también están muy muy este muy parcas están muy chiquitas y muy este pues con poco diseño amigos la parte de abajo es de plástico y pues es nuestro primer avión amigos la verdad es que no sabría yo como que más decirles de este casting pero pues acá lo tenemos amigos espero que les haya gustado este mad brots ahí lo pueden observar tiene un tampo que dice air response acá tenemos el el tampito de hot wheels y pues estos nuestros autos amigos espero que les haya gustado este video a ver que auto les gustó más espero que les haya gustado a mí en lo personal me gustó este bon shaker por los colores por la calavera que se ve bien ruda y pues usted tiene la mejor decisión cuál le gustó más pues estos son los nuevos autos que hemos casado amigos esperemos que ya salga la caja L parece ya sacaron la caja L en Estados Unidos me parece y hay nuevos nuevos diseños nuevos modelos aunque no tantos yo creo que esta caja vino con más modelos la caja K que la próxima caja L ya vi algunos videos por ahí pero la verdad que no traen gran cosa creo que la caja K si trajo buenos castings buenos modelos y bueno amigos pues esto es nuestra cacería nuestros autos que hemos coleccionado que hemos conseguido bueno amigos pues el canal abismo se despide deseándoles un excelente día hasta luego chao pásenla bonito esto fue el canal abismo chau 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 h chau chau chau